Estamos hablando de José Selem, que le está dando un espectáculo hoy en el parque urbano. Va a arrastrar vehículos con sus propias manos. El experto Selem es un hombre super campeón. Soy siete veces campeón de mi país, soy tres veces campeón sudamericano, soy tres veces campeón iberoamericano y soy cuarto en el mundo. Soy campeón de todo el sur de Estados Unidos, he ganado campeonatos en Las Vegas de pruebas de fuerza. He participado en la prueba del Ironman, de la prueba del Ironman Fuerte del Mundo, con gente de 130 kilos para arriba, 140, pero todo es posible si tú te lo propones. Hay cuatro cosas que están conectadas. La actitud te lleva a un hábito, un hábito, un carácter y un carácter, un destino. Bueno, has venido y hoy te presentas a las cinco de la tarde en el parque urbano para todos los que quieran ir a ver el espectáculo. Voy a hacer una demostración de fuerza, un show, voy a jalar motos, voy a romper guías telefónicas. Tengo cuatro guías que puedo hacer loco. Estamos calientes de emergencias. Y de fierros tengo en la nuca, tengo seis. Y varias cosas, ¿no? Que somos una prueba del hombre más fuerte del mundo, el Ironman. Y enseñándote que hay un entrenador que está contigo las 24 horas, que es el único entrenador que te va a llevar más allá. ¿Quién es este entrenador? Este entrenador es Jesucristo.